En el escenario del sótano y en el escenario de la casa donde se desarrollan dos tragedias. Dos tragedias porque uno no puede más que imaginar dos tragedias. Pero además yo les comentaba que mi abuelo era pintor, era realmente muy buen pintor. Yo cuando viajé a Budapest, además me encontré con que era un personaje mucho más conocido de lo que yo suponía. Él había sido embajador de Hungría en Estambul, cuando era la capital, después pasó a ser Ankara. Él fue diputado, me mostraron la banca de diputado que había ocupado en ese maravilloso parlamento húngaro. Y me encontré con alguno de los frescos que había pintado en el Teatro List. Realmente para mí fue una sorpresa enorme. Entonces, claro, ese tipo que yo conocía, mi abuelo, un tipo que nunca perdió la nobleza. La nobleza, quiero decir, el tipo llegó acá a Argentina con lo opuesto. Sin embargo, era invierno y él estaba con su traje oscuro. Los años tienen algo de generosidad. Nos dan la presbicia que nos permite no ver esos pequeños detalles. No vemos las arrugas, no vemos los pequeños detalles. Y mi abuelo no veía que ese traje negro estaba muy raído. Y que ese traje blanco, ese único traje blanco que tenía, que usaba en verano, también, ya pobrecito, estaba bastante deteriorado. Pero el tipo conservaba, porque para él, vestirse de esa forma era un acto de respeto hacia los demás. Él hablaba varios idiomas. Y ya en los últimos años me acuerdo que cuando conocía a alguien, suponía que tenía que mostrarle respeto, le hablaba en francés y de repente le estaba hablando en francés al portero, que venía a arreglar un caño. Pero bueno, es una muestra de respeto. Bueno, le decía que mi abuelo era pintor. Y tuvo la desgracia, esto es lo que cuento en el libro, que se encuentra, durante la ocupación nazi, con el que había sido el agregado militar en Estambul, de Alemania. Era un joven oficial y después se lo reencuentra en Budapest, que era uno de los oficiales a cargo de la ocupación. Y tiene la desgracia de que el tipo le pide, con esos aires de grandeza que tenían los jerarcas nazis, que lo retraten. Entonces, todos los días iba este oficial nazi a la casa a hacerse retratar. Mi abuelo sospechaba que eso era una requisa diplomática, que el tipo sospechaba, sabía que tenía una ex esposa judía, y entonces, ante la sospecha de que pudiera estar escondiéndola, el tipo disfrutaba de ir todos los días a esa casa. Y el problema era que el atelier de mi abuelo quedaba justamente sobre el sótano, donde estaba escondida este matrimonio. Ustedes se pueden imaginar lo que debía haber sentido esta gente, que había llegado ese oficial alemán, sentir los pasos. No, 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 yo no puedo contar el final de la novela, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo, porque el final se supone que es inesperado, se supone. No solamente, en todas. En todas, dice acá la señora, en todas mis novelas, los finales son... La señora dice que leyó todas las novelas. Bueno, después me dice cuánto le debo. Es mi agente de publicidad. Bueno, entonces, pero hace bien recordármelo, porque yo a veces hablo de más y adelanto el final de la novela, entonces acá me están diciendo que no hable de más. Ok, bueno, ustedes, si ven que me estoy excediendo, me hacen un gesto obsceno y yo me callo la boca. Acá lo leyeron, pero ahí no, exacto. Información. Bueno, ¿ya di mucha información? Uh, bueno, perdón. Bueno, igual el asesino ya sabemos quién fue. El asesino fue Hitler, así que... Bueno, entonces todos los días venía este oficial nazi a hacerse retratar. Y este matrimonio estaba abajo, podía escuchar, decía, las pisadas, las conversaciones. Imagínense esa situación, ese momento. Hay una película, yo ya había... Yo este libro lo vengo escribiendo hace 20 años, más o menos. Y a veces uno se siente plagiado. Hay una película que se dio hace un tiempo, que se llamaba Los Bastardos, El Bastardo sin Gloria, donde entra ese oficial de Alemania, me traía el piso y estaba esa familia escondida abajo. Uno de... Digo, Borges decía que hay 10 temas para escribir, ¿no? Y no hay un abanico mucho más. Pero uno puede evitar decir, esta gente me plagió. Bueno, pero lo cierto es que ahí en ese sótano se produce un hecho para mí providencial, que me permite además a mí desarrollar algunas ideas sobre este tema del que voy a hablar ahora. Hanna y Andris, los dos eran judíos. Y ustedes saben que el judaísmo y el cristianismo, digamos, en herencia, tienen una relación bastante conflictiva con la sexualidad. Entonces, Hanna, cada vez que venía este oficial nazi, ella escribía, escribía historias, era escritora, y ella en un momento dice que el escritor escribe para poder contar con esas historias que nadie escribió y que uno quisiera leer. Y yo como escritor, digamos, creo que ese es mi trabajo, escribir aquellas historias que a mí me gustaría leer y todavía no escribió nadie. Entonces, ella, ante la desesperación... Ustedes saben que los hombres somos mucho más débiles que las mujeres y sobre todo en circunstancias extremas, esto se hace mucho más manifiesto y más evidente. Y Andris estaba realmente muchas veces al borde del suicidio y viendo la desesperación, entonces su mujer escribía historias y estas historias llegaban a morigerar un poco este sufrimiento hasta que se quedó sin superficie donde escribir, porque escribía en los papeles que había, escribía en las paredes, llegó a escribir en su propio cuerpo, digamos, para que no se le perdiera ninguna idea. Y cuando ya no había más superficie donde escribir, entonces ahí Andris dejó de contar con esa magia. Entonces, apelando a un último recurso, Hanna, cada vez que viene su oficial nazi, va a fabricar para su marido una suerte de coraza de placer. Entonces, es muy interesante pensar, en este momento ella dice, se va a convertir en una sacerdotisa babilónica para darle placer a su marido. Es muy interesante, reflexiona Hanna, es una reflexión propia, por supuesto, que yo pongo en boca de Hanna, pensar en qué momento la sexualidad dejó de ser algo sagrado, y sagrado hasta tal punto que se ofrecía en los templos. En los templos babilónicos estaban las sacerdotisas dedicadas a Ishtar, que era la diosa de la fecundidad, la diosa del placer, y además ofrecían placer y ofrecían sexo a los fieles. Yo hubiera sido muy creyente en aquella época, era más fácil. Y cuando los españoles llegan a América, se encuentran también con esas sacerdotisas del templo, que eran las Pampairunas, en los pueblos incaicos estaban esas mismas sacerdotisas del templo, que daban placer a los... Entonces, es curioso, porque en casi todas las religiones antiguas, la sexualidad era parte del rito, y era un hecho celebratorio, era un hecho divino, era algo que se le agradecía a los dioses. Entonces, otra vez, ¿en qué momento la sexualidad dejó de ser algo sagrado para convertirse en algo prohibido? Yo no solamente me hice esta pregunta muchas veces, sino que intenté encontrar una respuesta, y después de mucho leer, creo haber encontrado esa respuesta. Ustedes saben que el pueblo hebreo cae cautivo de Babilonia, hacia el año 5000 a.C., y entonces cuando caen bajo el yugo babilónico, son obligados a rendir culto a estas deidades babilónicas, y bueno, el pueblo hebreo era monoteísta y se resistía muchísimo a rendir culto, no ya a Ishtar, sino, digamos, a estos dioses que ellos consideraban que no eran el dios del monoteísmo. Entonces, finalmente son obligados, en principio, a practicar estos rituales, pero cuando los hebreos consiguen liberarse del yugo babilónico, van a repudiar de tal manera al opresor, al enemigo, que la misma sexualidad va a quedar puesta de ese lado, va a quedar puesta del lado del enemigo. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, el libro del Apocalipsis, se encuentra que el culpable del Apocalipsis es la prostituta de Babilonia. O sea, ellos repudian al enemigo, al opresor, poniendo a la sexualidad de ese lado, por este culto a Ishtar. Y nosotros heredamos ese repudio a los antiguos hebreos, por vía judeo-cristiana, ese repudio. Pero es interesante, digamos, ver de qué manera nosotros estamos completamente atravesados por dogmas, por rituales, que desconocemos incluso de dónde vienen. De modo que yo sospecho que esta aversión del judaísmo primero, del cristianismo después, hacia la sexualidad, tiene que ver con este repudio original de los hebreos. Entonces, Hanna va a reflexionar en torno a todas estas cuestiones, y en estos momentos tan extremos, donde uno necesita creer, donde uno necesita aferrarse a una ilusión de salir con vida. Creo que esa es la situación más extrema a la que puede someterse un ser humano, ese cautiverio del cual la única salida posible es la muerte. Entonces, esa coraza de placer, ella se convierte en una suerte de, como dirían los españoles, prostituta del templo, y se va a dedicar a darle placer a su maría. Entonces, ella descubre que efectivamente el sexo no tiene nada de pecaminoso ni nada de condenatorio, que al contrario, es celebratorio y que en estas circunstancias tan extremas es el nexo más genuino con la vida. Porque finalmente la sexualidad es eso, es eso, es el nexo más genuino con la vida. Les estoy dando argumentos, muchachos, ya saben, cuando quieran convencer a alguien de que el sexo no tiene nada de malo, este es un buen argumento. Pero es interesante, digo, ver de qué manera nosotros arrastramos una serie de dogmas y creencias cuyo origen no conocemos. Este es un escenario de la novela y se produce una paradoja porque mientras en ese sótano oscuro, frío, se producía, digamos, esta suerte de milagro celebratorio del placer y del amor, arriba ese otro matrimonio se está marchitando. Porque la presencia de ese otro matrimonio traía a todos los fantasmas del pasado. Imagínense el lugar de Marga, que es el personaje, que es el nombre de mi abuela, que era Margarita, en realidad. Los personajes se llaman Bora, que es Vela, mi abuelo, y Marga, que es Margarita, mi abuela. Imagínense, digamos, cómo ese matrimonio resucitó y trajo todos los fantasmas del pasado. Debería haber sido también una tortura para todos ellos. Pero paradójicamente, como les decía, mientras abajo, digamos, combatían esa cercanía y esa inminencia de la muerte, entregándose al placer y a la vida, arriba ese otro matrimonio se estaba marchitando de a poco. Yo tengo que ser muy cuidadoso, porque no quiero contar el final. Pero debo decir que la novela continúa después en Argentina, en Córdoba. No puedo decir mucho más que esto, porque si digo más que esto, van a adivinar el final. Una cosa. Yo creo que es una novela que habla esencialmente de la dignidad humana. Sabemos quién es quién en las circunstancias más extremas y más difíciles. Porque no es difícil, digamos, cuando las cosas soplan con viento a favor, cuando todo está en su lugar. No es difícil, digamos, ser una buena persona, ser un tipo amable, cuando uno tiene, ser generoso. Lo difícil en estas circunstancias extremas es ser generoso cuando no se tiene nada, ser amable cuando no hay razones para hacerlo. Y entonces yo creo que fundamentalmente es una novela que habla de esto, de la dignidad. Hay un hecho que cuento en el libro, que esto me lo contó mi abuelo y yo lo reproduzco, que me parece que es un poco la síntesis de lo que quiere transmitir el libro. En un momento Budapest es sitiada, el sitio de Budapest, y entonces, bueno, ustedes saben que quizá uno de los actos más crueles de la guerra es el sitio de una ciudad, donde se deja que toda esa población que vive ahí se muera de hambre, se muera de hambre, digamos, no llega comida, no llegan alimentos, no llega nada. Es uno de los actos más crueles del sitio de una ciudad. Y el sitio de Budapest fue tremendo. En esa casa en la que no faltaba nada, de repente empezó a faltar la comida. Y de pronto, mi abuelo escucha en la cocina que el personal doméstico estaba discutiendo, se estaban peleando con mucha violencia. Entonces entra y descubre que se estaban disputando una rata para comerla. Entonces el tipo se indigna. Se indigna. Y dice, a ver, en primer lugar, comer rata no tiene nada de malo, es un animal muy rico, además con una carne muy valiosa y tiene muchísimos nutrientes. Yo en la primera guerra les hice comí muchísimas ratas y era lo mejor que te podía pasar cuando pasara una rata cazarla y comerla. Ahora, comer rata no significa convertirte en una rata. Entonces el tipo va a invitar a su personal a sentarse en la mesa, él les prepara la rata y les explica eso, que comer rata no significa convertirse en una rata. Y entonces, por supuesto, les explica con qué vino se come una rata porque vino no faltaba. En la bodega tenía una gran variedad de vinos, Tokashi, que es el vino que se produce en Hungría de la región de Tokashi, que es muy apto para acompañar la rata, que es una carne blanca. Entonces, convierte ese acto miserable en un acto digno. Y yo creo que finalmente eso viene a recordarnos la literatura, ¿no? que somos seres humanos y que a veces no es fácil. bueno, tenemos tiempo de hacer algunas preguntitas, ¿eh? Hacemos algunas preguntitas y... perdón, a mí después me da vergüenza que me pasen estas cosas pero no lo puedo evitar. Así que si alguien tiene una pregunta estoy dispuesto a contestarla. ¿Cuál es el próximo libro? ¿Cuál es el próximo libro? me pregunta. Todavía no leyeron este, ya me está preguntando el próximo. El próximo va a ser la continuación de este. Va a ser la continuación. Sí, sí porque el libro tiene un final abierto, exactamente, el libro está atravesado por una pregunta, esa pregunta es ¿por qué? ¿por qué? Digamos, el personaje quiere saber ¿por qué? Y es una es una pregunta que nunca dejamos de hacer, ¿no? ¿por qué? Todos tenemos nuestro propio ¿por qué? Y yo creo que en este segundo en este segundo libro no sé si voy a contestar el por qué pero voy a seguir preguntándome ¿por qué? Y claro, en este otro libro va a aparecer otro personaje que soy yo te ponen una cuestión cronológica pero vamos a tratar de disimularlo muy bien, muy bien hasta tal punto que probablemente me convierta en una mujer y está bueno preguntar si es que hubiera pasado si uno hubiese nacido del sexo contrario opuesto no sé por qué dicen opuesto y contrario finalmente del sexo complementario digamos es una posibilidad lo estoy pensando son los primeros en saberlo así que bueno así que bueno algo de este libro empecé a escribir acá debo decir que viven en una ciudad yo no sé si son conscientes de la ciudad en la que viven es hermosa esta ciudad realmente estoy ahí en un lugar precioso frente al río y es un lugar privilegiado para escribir privilegiado así que me pasé todo el día de ayer escribiendo así que el primer capítulo de la próxima novela va a estar escrito aquí en el primer capítulo voy a comentarle a la gente Federico en el stand de la feria a la entrada va a firmar ejemplares pero primero le vamos a dar paso a Ludovica cuando terminen los dos los dos van a estar ahí en el stand charlando y firmando con la gente si me hacen el favor porque la gente está muy afectiva hoy quiere charlar con ustedes decirles cosas y bueno le vamos a dar espacio también gracias a todos gracias y por supuesto yo me quedo ahora acá escuchando a Ludovica cuyos libros no me pierdo nunca así que ahí abajo y me pongo entre ustedes gracias fue la presentación de los amantes bajo el anillo el último libro de Federico Ambajasi en la octava edición de la feria del libro regional en San Lorenzo cobertura exclusiva de NuevaRegión.com con ustedes Gabriel Gómez Piore